¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Manuel, haznos un primer diagnóstico, como si fueses el médico de nuestra economía, de la economía nacional. ¿Cómo va esto? ¿Cómo estamos? El paciente está grave en riesgo de morirse, directamente. Si el diagnóstico médico, por decirlo así, con palabras médicas, sería eso. Estamos económicamente al borde del precipicio una vez más. Avanzamos no hacia la mayor crisis económica de la historia, que eso también, sino hacia un colapso económico en toda regla. Déjame que escuchemos, Manuel. No sé si tú lo vas a poder oír desde la conexión, pero para que lo escuche la audiencia, el diagnóstico radicalmente contrario, como no podía ser de otra manera, ¿qué hace Pedro Sánchez? Atención a Pedro Sánchez hablando de que tiene el escudo social controlado, de que no se preocupe la gente, de que ya están ayudando a las empresas, no sé a cuál. Atención, Pedro Sánchez. Hemos dado, creo yo, desde el diálogo social una respuesta contundente, ambiciosa, en la materia del empleo, de la protección social y de la financiación para sostener y permitir la supervivencia de empresas muy competitivas, antes y estoy convencido, más competitivas aún después de la pandemia. Hemos logrado sostener el tejido productivo y hoy empezamos a ver algunos resultados que empiezan a ser, reconozcámoslo, alentadores. Bueno, por si no lo has escuchado, según él, las empresas van a ser ahora más competitivas que nunca. Han permitido mantener el tejido empresarial de maravilla. De hecho, hacía gestos así con las manos, como diciendo, esto cada vez está más fuerte. ¿Qué le pasa a este hombre, Manuel? Te lo pregunto así, directamente. Bueno, pues que miente más que habla. Yo creo que no es nuevo. Tenemos el presidente del gobierno más mentiroso de la historia de este país, pero también el más nefasto en cuanto a gestión, tanto a nivel político como a nivel económico y, desde luego, también a nivel sanitario. España es, por desgracia, el país de todos los países afectados por el coronavirus, que es una crisis global que ha afectado tanto a países ricos como a países pobres, que se ha extendido por todo el mundo. Es el país que, peor, ha gestionado la crisis, tanto sanitaria como económica. Tan solo Perú registra peores datos que España. España, por desgracia, ha sufrido el mayor número de muertes por un millón de habitantes, más de 50.000, los datos reales, no los datos oficiales, pero es que, además, estamos inmersos en la mayor recesión económica del mundo, solo superado por Perú, insisto. En el segundo trimestre, una caída interanual del 22% en el PIB. Eso supera todos los registros, no solo históricos, sino a nivel global. Ningún país está sufriendo la crisis económica como la que está sufriendo España. Han desaparecido cerca de 200.000 empresas y veremos en los próximos meses cómo aumenta la morosidad y, al mismo tiempo, se sigue sucediendo el cierre de empresas, el aumento de paro y, como consecuencia de todo ello, también un desequilibrio en las cuentas públicas cada vez mayor. Es muy posible que este año cerremos ya con una caída, en el conjunto del año, el año 2020, una caída del PIB próximo al 15%, con un déficit público, un agujero fiscal de 160.000 millones de euros, 14 puntos del PIB, una deuda pública del 120% del PIB, una de las más altas del mundo. Y el año que viene las previsiones no son muy halagüeñas. Es posible que se reactive algo la actividad económica, que aumente algo el PIB, pero no vamos a recuperar ni de lejos el nivel de PIB, el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis. El Banco de España ya avanza, que vamos a tardar como mínimo tres años. Bueno, el gobierno, este gobierno, era el mismo que en el mes de marzo el propio presidente del gobierno y su ministra de Economía, Nadia Cabriño, decían que no había problema, que la crisis sanitaria, la crisis del coronavirus, apenas iba a afectar en unas décimas al PIB. Bueno, pues bien, estamos ya inmersos en la mayor crisis económica de nuestra historia y lo peor no es eso, porque hay muchos países que están sufriendo una recesión también muy sustancial. Lo peor es que no hay plan por parte del gobierno, no hay una receta correcta por parte del gobierno para reactivar la crisis. Claro, Manuel, déjame que hablemos de eso, precisamente. Que hemos seleccionado aquí, hemos plasmado un gráfico en el que hablamos de las recetas que están poniendo encima de la mesa otros países. Bueno, España ya lo vemos. La decisión, ¿qué es? Cierro Madrid. ¿Cómo que cierro Madrid? ¿Eso qué es? Bueno, cierro Madrid y no doy ninguna ayuda. Es más, obligo a cerrar más a hostelería, desmantelo el turismo, el puente que está por llegar me lo acabo de cargar para todos los turistas madrileños y no hay reales ni una sola ayuda estructural para las empresas. Hay ir pasando la pelota. Bueno, prorrogo los ERTE, bueno, ya, ya, pero dígame de qué voy a vivir en el momento en el que se acabe esto de los ERTE. Dígamelo porque si no pasaré de los ERTE al ERE y tiro porque me toca hasta la quibra empresarial. Bueno, nosotros hemos seleccionado lo que están haciendo en otros países y yo te lo voy a preguntar a ti, Manuel, si eso es lo que se debería hacer aquí, barra, si teniendo en cuenta el gasto que estamos haciendo en partidas totalmente estúpidas, se puede hacer. ¿Vale? Alemania porque ha optado por rebajar impuestos, rebaja de 20.000 millones. Francia porque ha optado por rebajar impuestos, otros 20.000 millones. Italia porque ha optado rebajar impuestos, 15.000 millones. Bélgica y Holanda porque han optado rebajar impuestos, cada una de ellas 10.000 millones. Aquí porque hemos optado castigar con más impuestos en el IVA, castigar, dicen ellos, a las rentas altas, acabar haciendo las rentas medias, no tengan ni la más mínima duda, castigar a determinados servicios como la escuela privada, los hospitales privados, los planes de pensiones. ¿Por qué unos optan, Manuel, por una cosa y nosotros optamos por todo lo contrario y nosotros nos convertimos en los peores? Pues porque, por desgracia, tenemos un gobierno que, bueno, pues se está demostrando nefasto y va a aplicar una receta totalmente contraproducente para la crisis económica. En lugar de mejorar la situación, muy posiblemente la va a agravar. Estamos como estamos debido, en primer lugar, a una mala gestión a nivel sanitario. Esto es una crisis económica que tiene su origen en el ámbito sanitario. Este gobierno no hizo absolutamente nada durante semanas, a pesar de que ya se sabían los riesgos en el mes de febrero, tal y como estaba sucediendo en Italia, y no hizo nada hasta el 9 de marzo, o casualidad, justo después de su manifestación feministoide sobre el 8M, cuando ya era demasiado tarde y, por lo tanto, eso provocó el caos, el colapso sanitario y ahora la crisis económica que estamos padeciendo. Y ahora, en cuanto a la gestión de la crisis económica, España es el único país que yo conozca que está apostando por subir impuestos, subir impuestos en el peor momento, en el momento en el que familias y empresas están precisamente luchando para sobrevivir, para intentar no cerrar en el caso de las empresas y para intentar salir adelante en el caso de las familias. Pues bien, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Nuevas subidas impositivas y, por supuesto, barra libre para gastar sin ningún tipo de control. Bueno, esto nos va a llevar a una crisis fiscal sin precedentes y, muy posiblemente, dentro de unos meses, cuando el Banco Central Europeo empiece a cerrar el grifo de la liquidez, empiece a comprar menos deuda pública de los países afectados por la crisis, que en algún momento se producirá, pues en ese momento tendremos una nueva crisis de deuda. ¿Os acordáis de la prima riesgo disparada? Pues vamos hacia eso, hacia un estado quebrado. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Cuarto abrazo. Pues os pido un minio comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!